¿Cómo prepara este show, para esta gente, a la primera que ya estuvo hace dos años? No, simplemente yo pongo la guitarra, toco la guitarra y canto, hago lo que a mí me gusta tanto hacer, que es justamente eso, tocar, cantar, son amigos, son amigos que me gustan, sobre todo intentar pasar un momento piola, más agradable, todos los que vienen acá, viste, quieren divertirse, quieren pasar un momento lindo, desacartonado, después de laburar toda la semana, viste, vienen acá, pasan un rato piola, viste, eso es lo que todos queremos, así que bueno, si yo puedo colaborar, lo que hace un poquitito, entonces bienvenidos, ¿eh? Sabemos que Esterio está preparando su séptimo disco de tributo a Riff, cuéntenos como es la composición del fin, ¿Qué sorpresa va a tener para los seguidores de Esterio? Muy sencillo, con Pablo Santos y Benito Topini, mis compañeros, bajo de batería relativamente, grabamos sobre el fin del año pasado, este disco de tributo a Riff 7, y ahora se va a presentar el 30 de mayo, en el Bordelig, en la sala Bordelig, en el teatro, dentro de Fergonini, que tiene ahí en la hora de Tomás, y Federico de la Croce, en la capital federal, vamos a presentar ahí, con un sonido excelente, este disco que tiene los ocho temas, la Riff 7, el álbum reciente, y dos temas que habíamos comentado desde antes de entrar en Riff, ¿no? y gracias a todos.